Edurne tenía el corazón partido entre Euskadi y México y ahora resulta que otro pedacito la ha llevado hasta Francia. ¡Ey Edurne, muy buenas! ¡Hola Roberto! ¡Egunon, qué tal! ¡Egunon, bien! Tú eres vasca, pero ¿de dónde? Yo vasca de Bilbo, pero nací en México. ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué naciste en México? Pues madre vasca y padre mexicano. Cuando terminé el instituto me vine a Bilbo y estuve ahí, pues, 17 años. ¿Cuándo te viniste a Montpellier? En el 2019. ¿Y por qué? Por amor. Nos has citado en Nîmes, que es una ciudad como también muy importante en la zona, muy cerquita. Sí, es una ciudad muy importante porque, bueno, es la ciudad que le llaman la Roma francesa, por cosas como estas. ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué es esto? Pues es el anfiteatro de Nîmes. Es el anfiteatro mejor conservado de todo el mundo en la actualidad. Estos son los pasillos interiores que hay para entrar, pasar a las gradas. Era una zona de espectáculos donde se llenaban y cabían hasta 24.000 personas. ¿Quién venía y construía este edificio estaba tranquilo una vez que lo construía? Pues dicen que los arquitectos que construían se tenían que poner debajo de los arcos y ser los primeros que probaban que esto no se cayera. Entonces era una manera de asegurarse que lo hacían bien. Pues me ha dado la sensación que tú no te has querido meter debajo del arco, ¿no te fías? No, no, sí, mira, si has porvivido tanto tiempo aquí, aquí estamos. Mirad qué fuerte este sitio tan impresionante, con todas las gradas. Es una pasada de sitio. En las partes bajas estaban la gente de Abolengo y en las partes altas venía la gente que no tenía tanto rango social. ¿A día de hoy se sigue utilizando? Sí, para mí, un poco desgraciadamente, pero sí, se utiliza para Plaza de Toros. También se utiliza para conciertos y cosas así. Lo que imagino que aquí ya no se harán serán luchas de gladiadores, ¿no? Bueno, pues sí, se siguen haciendo. ¿Cómo que sí? Pues sí, te he traído para enseñarte. Se hacen espectáculos de todo lo que pasaba antes. Pero toma ya. Pero a lo grande, ¿eh? Sí, 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 eso no se andan con historias, ¿eh? Como verás, las 24.000 personas ahí, todo repleto. Madre mía, o sea, es como viajar en una máquina del tiempo de repente, ¿no? Sí, 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 imagínate, aquí toda la gente gritando. Se llaman los Juegos Romanos y es un espectáculo que hacen cada año. ¿Te imaginas ser tu gladiadora? No, creo que acabarían conmigo en 0,4 segundos. ¿A qué te dedicas? Pues soy psicóloga, estudié psicología en la UPV, pero bueno, ahora estoy desempleada porque llevo un año aquí viviendo en Montpellier. Tengo que tener un gran nivel de francés. ¿Qué tal lo llevas, por cierto? Bueno, pues ahí va, más o menos. Ahora entenderás, con estos escalones, por qué son que la clase alta se quedaba abajo y las clases bajas tenían que subir y escalar. Cuidado, ¿eh? Para poder llegar aquí. ¿No había ascensores en la época romana? No, no había. ¿Está muy bien conservado, pero ha estado así durante los 2000 años de historia del edificio? Se construyeron casas y la gente vivía aquí. En la época de Napoleón, a principios de 1800, sacaron las casas, sacaron todo lo que se había construido y se quedó así. ¿Dónde estamos ahora, Edurne? Pues estamos en el centro de la ciudad de Nîmes, que antiguamente era donde se movía todo. Aquí estaba el mercado, edificios de gobierno, era el foro romano y tenemos este edificio que se conserva. Es conocido como la Maison Carré, que significa la casa cuadrada. Pero el templo cuadrado no es, ¿no? No, eso es lo curioso, es un rectángulo. Lo que pasa es que parece ser que en el momento en que lo hicieron no existía el concepto de rectángulo, sino que había cuadrados o cuadrados largos. Y entonces esto va a ser el cuadrado largo, ¿no? Se quedó con cuadrado largo, sí. Es enorme, tiene una altura de 17 metros. Y lo bien que está conservado, ¿no? Pasó por muchas épocas, lo usaron para muchas cosas y lo que se usa no ha sido destruido. Pellejeando llegamos a la Catedral. Más adelante tenemos el Palacio Episcopal, que es donde antiguamente vivían los obispos. Y si quieres, podemos ir a verlo. Me dices Palacio, pero esto prácticamente parece un museo. Es que estamos en un museo. Ah, sí, a día de hoy lo es. Sí, ya este se ha convertido en el museo de Nîmes Viejo. En este museo podemos ver, por ejemplo, las telas. Lo importante de este museo, no te lo vas a poder ni imaginar. ¿De dónde crees que vienen los vaqueros? Pues no sé, ¿de Estados Unidos? No, vienen de Nîmes, de aquí. ¿Pero cómo es posible esto? Desde aquí de Nîmes se exportaba la tela, que era una tela dura, tipo lona. Claro. Y luego allí parece ser que Levi Strauss encontró las cajas, empezó a utilizarla para los mineros, para la gente que trabajaba. Y de hecho, el denim se dice porque es denim, porque literal tradujeron denim. Blue jeans vienen porque el azul con el que se hacían los jeans venía de Genova, que en francés se dice jean. Vascos por el mundo. Bueno, pues ya volvimos a Montpellier y qué tal si vamos a casa y así conocéis a Alex. Que es el culpable de que tú estés aquí. Exactamente. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos años, como diez años antes en un festival de danza, como diez años que no fui en País Vasco. Y volví en País Vasco pero francés, para hacer francés, por una fiesta de amigos. Entonces le manda un mensaje, o qué, hola, ¿sabes qué? Pienso en ti, que estoy a... Yo voy al País Vasco este fin de semana. Había que quedar. Exactamente. Teníamos que quedar. Y luego ya de ahí, tú decidiste hacer la maleta y venirte para acá. Eso es, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Euskadi? Creo estas montañas que llegan directamente al océano, como el poder de la naturaleza. Naciste en México, te fuiste un montón de años a Euskadi, luego volviste a México. Ahora te vas a Francia. ¿Qué te dice tu familia? Pues en verdad me apoyan, o sea, sí. Mi madre yo creo que estaba contenta porque volví a Europa. Te voy a dejar esto y dime quiénes son esas personas que vemos ahí. Sí. Pues mi prima Gaby y la mamá. Sí, pues dale al play, a ver qué te dicen. A ver. Edurne, cariño, que te quiero mucho, te extraño desde aquí, desde México, Mérida, Yucatán. Espero que lo estés pasando tú también bien por Montpellier. Que te queremos. Besos, prima. Te extraño, te quiero, va. Besos, te extrañamos, va. Agur, 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 agur. Agur, agur. Amachua, ahí está. Yo sé. Muchos besos. Muchos besos de mí, pero yo es que te cuido bien. Me cuida muy bien, todo está muy bien, estamos muy bien, pasando el invierno aquí en Montpellier. Yo te tengo que preguntar si tú volverás a vivir a Bilbo. Bueno, podría ser. De hecho, cuando vine de México estábamos abiertos a quedarnos aquí o volver a Bilbo. Está abierta esa posibilidad algún día, quién sabe. Bueno, pues si es así, nos avisáis, os estaremos esperando por allí, ¿de acuerdo? Vale. El urne, Alex, es que ricasco. Agur, pareja, que vayan todos muy bien. Agur, agur. 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 Agur.